Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir Ceusa y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con este video, no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y compartir este y todos mis videos. Hace un par de semanas, a través de la plataforma de Netflix, se estrenó una serie bastante importante para los miembros de la escultura gótica y para los televidentes en general. Estoy hablando de la serie de Drácula. Según las imágenes y los trailers, esta serie estaba más basada en los personajes clásicos, más que en algo moderno o en la obra en sí. Antes de comenzar, es bueno aclarar que todas las series y películas que se han hecho sobre Drácula tienen modificaciones y alteraciones bastante diferentes a las del libro. Casi ninguna está basada al 100%, así que era obvio que nadie podía esperar algo idéntico a la obra. Para analizar un poco esta serie, vamos a dividirla en los tres capítulos y en los personajes que contienen estos tres episodios. Hablemos del capítulo 1, al igual que en la novela, se basa en la primera parte de la serie, es decir, las peripecias que pasa Jonathan Harker en el castillo de Drácula y cómo escapa de él. A Jonathan se nos presenta como una suerte de Renfield, es decir, este personaje que estaba medio loco y que le decía amo a Drácula. Aquí tratan de mezclar un poco a Jonathan y a Renfield y el resultado es bastante interesante. Como ya les dije, era obvio que iba a haber modificaciones, así que hasta ahora era bastante aceptable. Este capítulo también está narrado como una base de crónica, al igual que en la obra en la que Jonathan Harker explica mediante sus notas y su diario. Él cuenta en tiempo pasado lo que le ocurrió en el castillo. La parte de la introducción y cómo llega hacia el castillo del conde Drácula es muy similar. Otro punto que me gustó es la actuación del actor que interpreta a Harker, ya que es bastante convincente en sus momentos de intriga y en sus momentos de desesperación. Algo que le faltó a Keanu Reeves en la versión más conocida de Drácula. Por otro lado tenemos el personaje principal de esta novela que es el conde Drácula. La historia transcurre similar a la obra. Harker llega hacia el castillo y Drácula lo recibe muy amablemente. Claro que es un personaje misterioso, pero aparentemente dentro de lo normal en aquella época. La apariencia de Drácula viejo es bastante similar a como la describen en la obra. La escenografía del castillo también es bastante siniestra, con los pasadizos y escaleras y este ambiente gótico. Lo demás, como ya lo dije, transcurre bastante similar a la novela. Harker quiere escapar, no encuentra salidas. Aparece una de las novias de Drácula, sin embargo sí se hace mención que hay dos más, a diferencia de la novela en la que sí aparecen las tres. Hay una referencia que me gustó mucho. En la novela se menciona que Drácula también consumía la sangre de bebés. No profundizan mucho en esto, pero en la serie sí hay una escena con un bebé y es bastante intrigante. Harker pasa alrededor de un mes o dos meses dentro del castillo, mientras Drácula succiona su vida, literalmente. El conde le hace escribir las cartas que en la novela también ocurren, donde quería despistar el hecho de la trágica muerte que iba a tener Harker. Luego de esto empiezan los giros inesperados de la serie. Uno es que Jonathan se convierte en un vampiro, pero logra escapar. Y la segunda cosa más importante que ocurre en este episodio es la revelación del personaje de Van Helsing. Como todos saben, en la novela Van Helsing era un doctor que era bastante especialista en estos temas sobrenaturales y que es trascendental para derrotar a Drácula. Bueno, en esta serie la hermana Agatha, que en la novela se la describe muy poco, es la monja que se encarga de cuidar a Jonathan antes que regrese a Inglaterra. Pero aquí, Agatha se convierte en Van Helsing. Era aparentemente una doctora infiltrada en el convento y es la que hace que Jonathan narre todas estas peripecias que pasa con el conde. Porque ella siempre ha estado investigando. Me pareció bastante válida esta modificación. Le aporta y enriquece más a la trama de esta nueva propuesta televisiva sobre el conde. Agatha Van Helsing es un personaje muy fuerte, muy inteligente y muy trascendental a lo largo de toda la serie. Otra gran modificación que se hace es que la monja que acompañaba a Van Helsing, que era el atestigo de lo que contaba Harker, resulta ser Mina. ¿Quién había sido informada sobre lo acontecido y quería ver con sus propios ojos lo que le había pasado a Jonathan? El capítulo concluye con Drácula visitando el convento ya que estaba bastante enojado y estaba buscando a Jonathan aparentemente. En este capítulo Jonathan Harker muere, es otra modificación grande con respecto a la obra. Y este capítulo termina con Drácula acorralando a Van Helsing y a Mina. En general debo decir que este capítulo me encantó. Sabía que iba a haber bastantes modificaciones, que no iba a ser tal cual a la novela. Sin embargo este capítulo le doy un 8 de 10, está bastante buena. Y te deja con la intriga de ver lo que pasa en el episodio 2. En el capítulo 2 de esta serie, nos narra las peripecias que pasa el conde y la tripulación del Deméter para llegar a Inglaterra. Algo que en la novela también se narra a grandes rasgos. Aquí se profundiza mucho más, hay personajes nuevos y situaciones muy interesantes. Aquí el conde no viaja dentro de un ataúd. Y como se narra en la novela, en las noches la tripulación desaparecía. Pero Drácula siempre se mantuvo como un personaje misterioso. Aquí ocurre todo lo contrario. El conde viaja como parte de la tripulación. Se confunde entre la gente que había pagado para viajar a Inglaterra. Interactúa con todos los personajes. Y se hace pasar por una persona normal. Aquí se explora la parte de cómo socializa a Drácula con otras personas. Cómo las engaña para seducirlas. Este capítulo me encantó por una razón. La inclusión de género aquí es bastante inteligente. Y no, no me refiero al personaje de Arisa y su dueño. Me refiero al mismo conde. Ya que en las novelas y en todas las versiones siempre ha sido un personaje heterosexual. Siempre ha seducido a mujeres para morderlas y succionarles la sangre. Sin embargo en este capítulo nos da a entender que el personaje no distingue entre los géneros. Es decir entre hombre y mujer. Él solamente ve presas y las seduce a ambas por igual. Aquí Drácula muerde y asesina a toda la tripulación uno por uno. Sin que la gente sepa quién es el causante. Nuevamente mezcla el suspenso, el terror y toda la elegancia que el conde Drácula tiene. Sin embargo hay bastantes toques cómicos que contrastan un poco con el primer episodio y con el personaje en sí. Por eso le doy una puntuación de 7 sobre 10. Me pareció que el primer capítulo estuvo mucho mejor. Que no me gustó de este capítulo. Que hay una elipsis muy grande entre el primero y el segundo. Que recién se revela casi al final. Es decir el primer capítulo acabó con Agatha y Mina acorraladas con el conde. Y este segundo empieza totalmente diferente. Empieza con el barco y con la tripulación. Y recién al final nos dice qué es lo que pasó al comienzo. Me pareció algo innecesario. Hubieran hecho algo corto al comienzo. Pero estuvo bueno y se entiende al final. El capítulo termina con el conde hundiéndose con el barco dentro de un cajón. Y Agatha muriendo lamentablemente. Sin embargo el capítulo no termina ahí tal cual. Drácula sale del agua. Camina hacia Inglaterra ya que ya estaba bastante cerca. Y aquí se viene el cambio más importante de toda la serie. Drácula aparece en el año 2020. Es decir estuvo 123 años bajo el mar. El capítulo finaliza con Drácula siendo sorprendido por unos agentes. Liderados por la misma actriz que interpreta a Agatha. Uno puede suponer de que fue la misma Agatha. Ya que fue mordida y se convirtió en vampiro. Y que ha sobrevivido todos estos años a esperar al conde. Sin embargo las sorpresas no dejan de terminar en el capítulo 3. Aquí es decir en el capítulo 3. Nos revela de que Agatha si murió. Y ella Zoe Van Helsing es su sobrina nieta. Este es el primer punto que no me gustó. Ya que poner a la misma actriz a interpretar a una descendiente de otra. No me parece nada natural ni nada bonito. Es poético pero es muy antiguo. Muy antinatural. Entiendo que querían darle continuidad e importancia a la familia Van Helsing. Pero no me parece nada bueno ni nada inteligente poner a la misma actriz. En fin, aquí Capitán Drácula despierta después de muchos años, muchas décadas y todo está diferente. Mina al escapar hace muchos años junto con Van Helsing y sus descendientes. Formó una especie de agencia para capturar a Drácula llamada Jonathan Harker. Que estuvo esperando al conde durante todo este tiempo hasta que pueda salir y capturarlo. Claro que en el siglo XXI ya no se le intenta matar como antes sino investigar mediante su sangre, mediante su comportamiento y encerrarlo para que puedan seguir analizándolo. Aquí el personaje del conde sufre un gran cambio en su personalidad ya que se vuelve mucho más gracioso, mucho más sarcástico y un personaje que pierde totalmente toda su esencia oscura y tenebrosa. En esta serie también nos muestran a los otros personajes que faltaban de la novela. Es decir, cuando el conde llega a Inglaterra toman protagonismo otros personajes como el Dr. Seward que en este caso es un joven que no pasa de los 25 años. Que está siempre deprimido y triste porque ama a una chica que no lo ama. Sí, bastante tonto. Lucy, que es la gran amiga de Mina y que es la primera víctima del conde, aquí se presenta como una chica que está obsesionada con las selfies, con las fiestas y con verse bella. Hasta este punto yo ya quería apagar el televisor pero tenía que terminar de verla. Y el peor personaje de la serie es Quincy Morris. Les voy a contar quién era Quincy en la novela. Quincy estaba enamorado de Lucy y ayuda a Jonathan, al Dr. Seward y a Van Helsing a derrotar al conde Drácula. Lamentablemente muere en un acto de valentía y Mina con Jonathan en honor a su sacrificio le ponen su nombre al hijo que ellos tienen. Es un personaje muy importante, muy interesante la novela. Aquí es un chico americano, igual que en la novela. Es un maldito patán que solamente está con Lucy porque es bella, le propone matrimonio. Y cuando Lucy muere nos da a entender que al personaje no le importaba para nada. Ya que aparece en el velorio con su maleta de viajes. Es decir, se iba a regresar a América. No sale más. Es un personaje totalmente innecesario y no le hace nada de justicia al personaje de la novela. El otro personaje innecesario y que no le aporta absolutamente nada a la trama es Renfield. Yo había creído que habían intentado mezclar a Renfield con Jonathan en el primer capítulo. Me pareció una idea muy interesante. Sin embargo aquí sí sale Renfield. Pero no es el subordinado del conde, sino es el abogado. De alguna forma Drácula tenía abogados en 1890 y tantos. En este capítulo todo se va a la mierda. Vemos al conde Drácula haciendo ejercicios. Al conde Drácula agregando gente a Facebook. Pero, pero, pero. La peor cosa que le pudieron hacer al conde Drácula transcurren en los últimos minutos. Como ya lo mencioné, Lucy muere. Ya que el conde paulatinamente iba mordiendo y succionándole la vida a ella. Termina muriendo y termina resucitando como un vampiro también. Aquí no tenemos a Arthur. Quincy desaparece. Renfield no es nada importante. Seward mucho menos. Jonathan ya no existe. Mina no existe. Solamente tenemos a la doctora Zoe Van Helsing y a Drácula en el tramo final. Y aquí se hace una gran revelación que termina de arruinar por completo esta serie. La doctora abre la cortina para que el conde pueda desintegrarse con la luz. Pero eso no sucede. Y al final da la explicación más tonta que puede existir en el mito de Drácula. Resulta que el conde solamente estaba sugestionado con sus debilidades. Es decir, se dice de que él tenía que ser invitado a un lugar para poder entrar. Si no, no iba a poder ingresar. Que las estacas lo mataban. Que le tenía miedo y terror a las cruces. Y que con el sol iba a morir y desintegrarse. Bueno, todo esto aquí es mentira. Lo que sí lo mata es la sangre contaminada. La doctora Van Helsing le dice que Drácula tiene miedo a morir. Esta es la razón por la que hace todo lo que hace. Se succiona la sangre, se hace más joven. Es porque en el fondo Drácula le tiene miedo a la muerte. Sí, otra vez suena bastante tonto. Pero bueno, al parecer Drácula entiende las cosas. Y hace lo peor que puede hacer el conde Drácula en cualquier versión. Que es suicidarse. Bebe la sangre de la doctora Van Helsing. Que, ah, no les dije. La doctora Van Helsing, Zoe, tenía cáncer. Y su sangre estaba contaminada. Esto sí era algo que podía matar al conde. Beber sangre malograda o contaminada o sangre muerta. Y al final es lo que hace. La doctora Van Helsing muere. Y Drácula bebe su sangre y muere también. Es decir, el conde se suicida. Para poder saber lo que es la muerte. Qué poético. En fin, el capítulo estuvo como la mierda. Pero creí que le podían dar un digno final al personaje. Pero termina siendo mucho peor de lo que pensé. Si las intenciones eran llevar a Drácula al siglo XXI. Lo hubieran hecho desde el primer capítulo. Y mostrado todo lo que sucedió como una breve introducción. Nada más. Sin embargo, se pasan dos capítulos muy interesantes sobre el conde. En el siglo XIX. Para pasar a otra versión del conde. Graciosa. Sin oscuridad. Sin todo este ambiente tétrico que lo caracteriza siempre. Sea el siglo que sea. Yo estoy seguro que el conde jamás usaría Facebook para contactar gente. Estamos hablando de un vampiro. Alguien que desprecia a los humanos. Y que se cree superior. En la novela Drácula tiene una personalidad fuerte. Tiene decisión. Y no le tiene miedo a la muerte. Él disfruta lo que es. Él sabe lo que es. Y trata de infectar al mundo con esto. Este episodio tiene dos de diez. Tiene algunas cosas poco interesantes. Pero al final termina siendo una reverenda porquería. Esta es mi opinión con respecto a la serie de Drácula de Netflix. Yo sé que a muchas personas sí les gustó. Es obvio. El arte es muy subjetivo. Algunos les puede gustar y a otros no. Pero para quienes hemos leído la obra. Conocemos al personaje de Drácula. Nos gusta toda esta onda vampira. Es insultante esta clase de episodios. No hablo de la serie en general. Porque parece que fueran dos series distintas. Díganme ustedes en los comentarios. ¿Qué opinan sobre la serie? ¿Qué les pareció el final? ¿Qué les pareció el trato que le hicieron al conde Drácula? Y antes de despedirme quiero dar un agradecimiento muy especial a WeCats Perú por estos tres objetos que ahora son míos. Dos hermosos cráneos. Y una copa que está increíble. Les voy a dejar en la descripción del video el link de su página en Instagram. Entren y pidan cosas increíbles. También les informo que están sorteando una taza. Solo tienen que etiquetar a tres personas en la publicación que se encuentra en el Instagram. Y estarán participando automáticamente. Recuerden que estos objetos que tengo hoy ahora pueden ser también de ustedes. Visiten WeCats Perú en Instagram. Y espero que haya cosas de su agrado. Yo soy Drácula Seusa. Espero que les haya gustado el video. Compártanos si es así. Y tal vez nos veamos la próxima semana. Gracias. Con sombrero. Sin sombrero. Con sombrero. Sin sombrero.